¿Qué es el tema de los impuestos de Hacienda y las iglesias y las agrupaciones religiosas en general? O más bien ahora en este caso específicamente las asociaciones religiosas y el pago de impuestos es interesante porque lo que estamos viendo es una medida administrativa de la Secretaría de Hacienda para llevar a que las alrededor de 7.000 asociaciones religiosas que existen en el país paguen impuestos como deben de pagarlos, como lo pagamos el resto de los mexicanos. No quiere decir que no los pagaran antes, pero ciertamente estas medidas lo que están haciendo como lo han hecho con el resto de los mexicanos es precisamente llevar a que haya un apego más estricto al pago de impuestos y a eliminar en la medida de lo posible la evasión de impuestos. En realidad lo que estamos viendo ahora es una medida que es normal en cualquier democracia moderna y que supone que todas las agrupaciones, en particular en este caso las religiosas, independientemente de que tengan algunas posibilidades de no pagar algunos impuestos, como es el caso de las asociaciones religiosas que no pagan los impuestos prediales, sí tienen otras obligaciones que cumplir y particularmente los miembros de los ministros de culto que son parte de estas organizaciones y que en muchas ocasiones hasta ahora simple y sencillamente no pagaban como debería de ser, no nada más sus propios impuestos personales, sino aquellos que, digamos, eran producto de las actividades propias de las asociaciones religiosas. En algunos casos, como en Estados Unidos, esto es central porque en Estados Unidos, por ejemplo, no hay un registro de iglesias. La única que, sin embargo, sí tiene un registro porque le interesa saber que no están cometiendo algún fraude fiscal, por ejemplo, haciéndose pasar por iglesias a algunas organizaciones que no lo sean, es el IRS, o sea, la Oficina de Impuestos de Estados Unidos. Y lo que estamos viendo ahora en el caso de México es entonces simple y sencillamente un esfuerzo para lograr que los ministros de culto y las agrupaciones religiosas sean, como deben de ser, otras organizaciones iguales a las organizaciones diversas que hay en la sociedad mexicana y que todas contribuyen al desarrollo del país. Así que yo creo que es una medida positiva.